Aquel que en el todo está, mi Señor, sea gloria, honra, poder y avanzar. Aquel que en el todo está, mi Señor, sea gloria, honra, poder y avanzar. Por siempre y siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre. Aquel que en el todo está, mi Señor, sea gloria, honra, poder y avanzar. Aquel que en el todo está, mi Señor, sea gloria, honra, poder y avanzar. Por siempre, siempre, por siempre y siempre. Aquel que en el todo está, mi Señor, sea gloria, honra, poder y avanzar. Amén. 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 Amén.